Por milenios, la Amazonía peruana ha sido un verdadero refugio de pueblos originarios. Un lugar en donde convergen distintas culturas y donde predomina una de las biodiversidades más ricas de Latinoamérica. Sin embargo, hoy muchos pueblos indígenas están desapareciendo. Y junto con ellos, el dialecto, las tradiciones y toda su cultura. Te pones esto y dices, mi pueblo, mi identidad, mi cultura milenaria. Por eso vamos a adentrarnos en los caminos de la selva, buscando esos pueblos eternos que con sus conocimientos nos otorgan una fascinante visión de la vida. Seremos parte de una maravillosa experiencia que nos llevará a conocer a tres pueblos ubicados en la Reserva de la Biósfera del Man, en el Alto Madre de Dios. Los Jarambut, los Machillenga y los Yines. Vamos a conectarnos con ese mundo ancestral, patrimonio de nuestra identidad. Mi siguiente ruta tiene como destino la comunidad de Shippetiari, tierra de los Machillenga. Un pueblo conectado con la biodiversidad del bosque y su sabiduría. Estoy llegando a Puerto Shippetiari, donde me voy a encontrar con Javier, que me va a llevar a conocer a los Machillenga. Vamos a ir en Pequepeque, que es la única forma de poder llegar a la comunidad. Javier, ahora sí llegamos. Sí llegamos, aquí es la comunidad de Shippetiari, nuestro puerto principal. Este es un sendero para ir a la comunidad. Sí, este es un sendero donde se va siempre a la comunidad, llegas a la comunidad. ¿Y cómo haces para no perderte en el bosque? Bueno, para no perder en el bosque, nosotros antes no conocíamos este machete, ¿no? Entonces nosotros para hacer una trocha o para ir a cazar, hacemos una seña, ¿no? Para yo poder regresar al camino principal. ¿Cuál es la seña? Tienes que doblar las hojas, ya, lo doblas, ya, y sigues caminando, ya. Sigues caminando, donde hay hojas, pisas por ahí. Igual también haces la seña aquí, ¿no? Y esto también a veces estorba, lo doblas también. Entonces, si tú miras atrás, entonces ahí está la seña, mira, que tú has entrado en ese camino, mira. Ya has hecho un camino ya para que tú puedas regresar para que no te pierdas en el bosque. Y así vienes, vienes y llegas al mismo camino, mira. En este bosque se encuentra de todo, ¿no? Por ejemplo, los animales que hay acá en nuestra naturaleza, ¿no? Ahí tenemos todos los árboles acá grandes que nosotros cuidamos, ¿no? Nuestro bosque. A través de eso nosotros vivimos acá en nuestra comunidad, sustentarnos con el turismo, ¿no? Porque nosotros como comunidad, como cultura, vivimos de casa y pesca, todo eso, ¿no? Me encontré con Oliver. Oliver se mueve por todos estos pueblos, lleva grupos, sabe muchísimo. Y fue una suerte encontrarlo porque con él también pude hablar sobre los machillengas, sobre lo que encontramos en el bosque. ¿Cuál es la relación de los machillengas con el bosque? Yo admiro muchísimo su capacidad de manejo del bosque. O sea, ellos realmente, por decir, en la cacería, solamente 15 días al año están cazando el maquisapa. Y calculo que eso también hace que cuiden el bosque, ¿no? Porque el bosque los provee de alimento, de ropa, de medicina. Y también no se acaba, no se acaba el recurso. Porque en algún momento ha habido conservacionista extremo que dice, no, el nativo es una plaga por esa selva. El nativo es una plaga porque son cazadores. Pero su forma de caza no crea ningún impacto. Igualito que la agricultura. La agricultura es rotativa. Utilizan una zona para cierto producto. Saben que esa zona se va a deteriorar en los siguientes 5 o 6 años porque el producto baja la calidad. Y entonces, en ese sitio, empiezan a sembrar árboles que demoran más tiempo en crecer y lo abandonan y abren otras zonas para cultivar otros productos que son originarios de acá. Inclusive, ellos mismos son los que los han domesticado. Y el colegio aquí, ¿les enseñan mexigenca? Sí, tenemos una profesora, la profesora Romelia, que es machiguenga, que habla yine y castellano. Entonces, le va enseñando a los niños a hablar en machiguenga. Soy unidocente. Como son pocos niños, entonces yo agarro de 3, 4 y 5 años. El machiguenga es parte de la currícula. Sí, ya los años ya existen en el Ministerio de Educación. Nos permite enseñar en machiguenga que los niños aprendan los ancestrales que tuvieron. Él no tiene que olvidar su cultura. La segunda lengua que le enseñamos es el castellano. Entonces, niños, hoy día es cumpleaños de qué? Aldair. ¿Por qué no hay docentes en machiguenga? ¿Y por qué no hay docentes en el instituto o en la universidad? Ese es el problema que tenemos ahora. Mi sueño, yo cuando quisiera ver a mis niños ser profesionales, pero siendo machiguenga. Dejar ese fruto, que mis niños sean algo, pero que valorando su cultura. Este rosario es católico. ¿Tú eres católica, cristiana? ¿Cuáles son tus creencias? Católica. Católica. ¿Y dónde aprendiste eso? Por postularme a este instituto, tenemos que creer en esta religión católica. Es la condición que nos da al instituto. Para poder estudiar, tenías que pertenecer a la religión. ¿Y te hubiera gustado que no te pidan la religión para entrar al instituto? Sí, para mí, por mi sesión, a mí me gustaría que no me pidan mi religión. Porque a cada uno escoge su religión, ¿no es cierto? La yuca es uno de los principales alimentos aquí. Lo utilizan de muchas maneras. ¿Cuál es la yuca? Ahí está. ¿Este? Ajá. ¿Y cuál es la importancia de la yuca para los machillengas? Siempre tiene que haber yuca para que ellos puedan comer pescado, ¿no? ¿Qué más se hace con la yuca? Masato, ¿ya? Y la bebida típica de nuestra cultura. ¿Cuántas ganas? ¿O pideas 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 ganas? Dice, ¿quieres cortar una rama? ¿Así? Ajá. ¡Así! ¡Se ríe! ¡Uf! ¡Ya! ¡Una más! ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Lo hice bien? Sí, está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Y cuánto tiempo se ha demorado este? ¡Nueve meses! ¡Nueve meses! ¡Ahí está! ¡Ahí está! En verdad la yuca es velenosa, es una planta velenosa, inclusive que contiene en la corteza, contiene cianuro. Bueno, la importancia es increíble de la yuca, porque siendo nómadas, ellos necesitan moverse y llegar al sitio y inmediatamente sembrar la yuca. La manera de sembrar esa yuca es bien simple. ¡Ahí está! 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 Mi trabajo es hacer tomar ayahuasca. Es para ver visiones. Cuando empieza a cantar ya, una vez que estás ya ebrio, borracho, ya empiezan ya a hacer, ver visiones a través del canto que él hace. Cuando lo prepara y lo toman otras personas, ¿usted acompaña? ¿Qué hace? Sí, él tiene que acompañar como chamán. A ellos no los puede dejar solos. Una vez que empieza a chancar, ya lo chancan bien y empiezan a salir los menudos, ¿ya? Y esos menudos los juntan bien. Él tiene agua todo completo, ya recién lo mete al fuego para que vaya cocinando e hirviendo. ¡Suscríbete al canal! Hizo un canto cuando estaba cocinando la planta y a todos nos emocionó. Nos quedamos en silencio porque no había nada más que decir luego de eso. Era como un trance de paz, de algo sucediendo, algo estaba vivo ahí. Era mucha energía, pero creo que es el encanto del bosque y de la gente que vive aquí que está tan conectada con él. ¿Qué tradiciones y qué costumbres tienen que aún quieren que prevalezca? La ropa, ¿no? La ropa más que todo, eso es lo que nosotros queremos conservar, ¿no? Así como que ahora que tengo, ¿ya? Esta es ropa de algodón. ¿Y la han hecho aquí? Sí, acá lo han hecho esto. Y acá ya lo están practicando a través del trabajo de turismo, ¿no? Virginia, hola. He venido aquí porque sé que trabajas el algodón. Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo trabajas? Primero vamos a limpiar el chaga y después hay pepés adentro. ¿Adentro de esto? Sí, esto, lo sacamos, ya está, lo sacamos y lo sembran en la tierra. Así vamos a poner. Ella dice que va a cantar una canción, ¿ya? Entonces de lo que va a estar trabajando, entonces ella va a demostrar una canción en Machillén. Por supuesto. Con una mano lo va a jalando. A ver. Me demoraría más. Ah, pero mira, sí. ¿Sí? Y a ver, ahí está. Oye, ¿quién diría? Qué bravazo, bravazo. Virginia, me has enseñado. ¿Por qué está orgullosa de ser machillenga? ¿Qué es lo que le gusta? No, está bien. ¿Qué es lo que te gusta de ser machillenga? Su ropa rápido se rompe, pero demora. Por ejemplo, yo, si no pongo cada día, no va a acabar, tiene que demorar por lo menos tres años. Y cuando usted va a otro lugar, ¿se sigue poniendo su ropa? ¿Esto se llama kushma? No, estoy poniendo como usted. Cuando nosotros conocemos a los paisanos, tengo que poner, como se llama, como así, guarito, usted lo que ha ponido. ¿No se viste con kushma? ¿Por qué? Bueno. Dice, tiene miedo de usar de la gente también, ¿no? ¿Miedo? Hay veces, hay algunas que gente de afuera te critican, ¿no? Te critican y ahí está viniendo con Kusikushima y entonces a veces ella dice, se resiente, ¿no? Entonces de ponerlo esto, ¿no? Entonces por eso que ella no va, no camina con esto, ¿no? ¿Y quiénes son esas personas que...? Gente de la ciudad, sí. Pero a usted le gustaría, ¿le gustaría usar Kusikushima siempre? Acá no, mira, no va, no, pues yo me da. Dice, cuando está acá en la comodidad, normal lo usa. Entonces está orgulloso de tener, de usar esa ropa. Es muy bonita. Me generó una emoción muy triste porque se notaba que sí quería usar su ropa en otros lados. ¿Y ahora qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Acá hay mucho para ver, pero te voy a enseñar una de las maravillas de la Amazonía. Es el árbol más grande de toda la selva amazónica. ¿Cómo se llama? Este se llama lupuna, en nombre local. Hola. Un espíritu poderoso. ¡Qué genial! Es una madra, es una madra, mira, tremendo árboles, maravilloso. Para mí la flor más bonita de toda la selva es la flor de la lupuna, que también es la fuente del algodón. Antes que hayan el algodón cultivado, ellos cosechaban el algodón de la selva. Este selva pentandra, que es el nombre científico, en latín, es de la familia de la bomba acacia, igual que el baobab en África. ¿Y por qué se llama bomba acacia? Porque tiene un coco que cuando está maduro revienta y hace el sonido como una bomba y bota todo el algodón. El algodón sale cayendo como si fuera un paracaídas, con una semillita y un poco de algodón todo alrededor, igualito que un paracaídas. Y se va extendiendo. Es realmente un árbol muy preciado y existe en toda la selva amazónica. Acá, Brasil, Colombia, Venezuela. Pero está un poco escondido, ¿no? Hacia las afueras no hay tanto, al frente del río, por ejemplo, no hemos visto. Bueno, no he visto porque los han cortado. Los madereros ilegales han excavado. Por más que no sea una muy buena madera, pero con eso se hacen las planchas de triple I. La deforestación es una amenaza para los bosques nativos y para los pueblos originarios que viven de la selva y al mismo tiempo la resguardan. Ahora me adentraré junto a Roberto en la floresta machillenga, para vivir de cerca como ellos se alimentan y se relacionan con el bosque. ¿Estás? Sí, jefe. Roberto, ¿puedo ayudarte? ¿Sí, eh? ¿En el mismo lugar? Sí. A ver. No te rías. Mira, falta poco. ¿Cómo bajar una planta tan grande? Cuidado. Se va a caer. ¡Ah! Venga aquí, venga aquí. Roberto. ¡Guau! Cuando uno ve un árbol caer es muy impresionante. Nunca había visto algo así. Sí. Porque hemos aprendido que está mal que los árboles sean talados. Pero aquí el árbol del palmito lo talan para muchas cosas. Una de ellas es sacar el palmito y alimentarse de él. Pero luego todo se aprovecha. Una vez que ya está ya tumbado, hay un bichito que vuelan, ¿no? Entonces entra ahí y pone huevo y empiezan a salir unos gusanitos, que es el suri. Y entonces ese suri nosotros lo consumimos, ¿ya? El tronco sirve para la casa, para construir una casa con ese material. Esta palmera es natural, ¿ya? Entonces la palmera tiene frutas que a los murciélagos les gusta comer, ¿no? Y es dulce también. Y entonces el murciélago viene a comer esa fruta. La fruta lo lleva en otros sitios, empiezan a comer los murciélagos y la semilla que lo lleva, entonces va cayendo al suelo. Va cayendo y empiezan a crecer otras palmeras. Entonces lo aprovechamos una vez que ya está, ya ha caído, ya. Prueba. Prueba. Bien. Ese es el palmito. Comen. ¡Mmm! ¡Rico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico después de todo el trabajo que has hecho! Está muy rico. Nunca lo había comido así, lo había comido de otra forma. He escuchado sobre los no contactados. ¿Dónde están? ¿Siguen existiendo? Sí, sí, hay grupos. Hay grupos de más de 100 no contactados. Yo he tenido dos oportunidades de encontrar a tres no contactados en el Madre de Dios. Se llaman en aislamiento voluntario. Así los han llamado. Pero definitivamente no quieren el contacto porque tienen miedo. De todas las etnias que existen acá, cuando empiezan a venir la viruela, el sarampión, la enfermedad, es que la gente moría como si nada. Uno tras otro se morían. Entonces, sus compañeros, asustados, se escapaban. Se escapaban lejos y no quisieron volver a encontrarse con el hombre blanco. Y hasta ahora, ellos están con esta idea, están con esta mentalidad de cuando se escaparon hace 50 años. Para ellos, 50 años no es igual que para nosotros. Es como si fuera hoy día. Ellos siguen teniendo terror al contacto para que no le puedan transmitir esas enfermedades que han decimado a su gente, ¿no? No hay una explicación. No hablan su idioma. Es un poco difícil saber porque un contacto con ellos es peligroso. Siempre para ir al monte, siempre, antes, tenemos que cantar o rezar, ¿no? Para que nos cuiden, para que nos apoyen durante todo el día. Yo estoy pidiendo que ahora estoy saliendo a la selva a cazar. Yo quisiera que me cuides, quiero llegar bien a mi casa. Quiero que me des carne para comer con mi familia. Es como pedir permiso y a la vez pedir ayuda, ¿no? Que te puedan ayudar. ¿Qué cosas se pueden encontrar en el bosque en la noche? Bueno, se puede encontrar de todo. Pero siempre hay que cuidarse bastante. Normalmente los nativos no caminan mucho de noche, en verdad. Pero los que caminan de noche son personas que buscan o van a cazar, en ese caso, ¿sí? O si no, estamos buscando, como en nuestro caso, animales, insetos y cualquier cosa. Y para poderla ver hay que alumbrar como si estuvieras agarrando una escopeta. Mira, por ejemplo, allá, ¿ves? Una lucecita, ¿sí? Son los ojos brillantes de una araña. Mira, mira, mira esa araña, mira. Es una wolf spider, una araña lobo. Ahí está esperando su presa, su comida. Unos nutrientes. ¿Qué ha pasado? No sé. No se te ha caído nada. No. Cuando se ve algo brillando, ¿necesariamente son ojos? Claro, son ojos. Y cuando ves, por ejemplo, los ojos de un jaguar, son muy brillantes, rojos, grandes. Y también por el movimiento que hace, tú te das cuenta qué tipo de animal es. El jaguar, cuando se voltea, ya no lo ves. Otra vez te mira, otra vez lo estás mirando a sus ojos. ¿Y si está más cerca? Si está más cerca, ya empezamos a preocuparnos. Realmente es otro mundo de noche. Bueno, sí. Se ven otras cosas. Mira, yo también. ¿Cómo cuidar el bosque, preservarlo, conservarlo, es también una metáfora o ayuda a cuidar la cultura de los mexillengas? Las dos cosas andan juntos. Si ellos no tienen sus materiales para sus utensilios, ¿cómo le van a enseñar a sus hijos? Roberto, ¿y este cómo se llama? Pancho. Pancho. ¿Se rompe? No, no. ¿Por qué? ¿Muy fuerte? Muy fuerte. ¿Te va a aguantar a ti? Sí. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora, Roberto? Eso, voy a subir esto. Se llama este machín. Chiller aquí. ¿Todo este árbol? Ajá, todo este árbol. ¿Y qué vas a sacar de ahí? Voy a subir, voy a sacar fruta. Una fruta. ¿Y qué fruta es esa? Chillero, que se llama su nombre. ¿Chillero? Sí, pero en español, si no lo sé, solo en machillenga chillero. Si ya desaparece una especie, desaparece la otra, ¿cómo le van a enseñar? Entonces, ellos tienen que preservar la cultura, la lengua y las especies. Y inclusive las especies grandes, de los árboles grandes, hay una forma de regeneración natural, que son las semillas que caen en su momento en el árbol madre. Y muy pocas sobreviven, porque están demasiado juntos, ¿no? Entonces, ellos cuando van, recolectan y traen más cerca a su comunidad para mañana no tener que ir lejos a encontrar ese tipo de alimento. La medicina, en muchos casos, tú no te das cuenta, están alrededor de su casa, son todas plantitas que para ti insignificantes, pero que sí son plantas medicinales traídas del monte. Y no domesticadas, pero adaptadas al entorno de tu casa. Entonces, tu hijo tiene una disentería o está con fiebre, ya no tengo que ir al monte a buscar. ¡Buena! Uno mismo se valora por su cultura y sigo siendo indígena, nunca he dejado, aunque sé hablar en castellano, pero sigo hablando en machillenga. Porque es mi lengua, nunca lo puedo olvidar. Esto me va a llevar hasta mi muerte, nunca me va a cambiar. Por más que hable castellano, por más que hable otro idioma, pero lo que va a seguir siendo mi cultura es machillenga. Eso es importante para nosotros, sí. Nosotros no podemos perder nuestra cultura, ¿no? Queremos mantener nuestra cultura. Conocer a los machillenga ha sido también conocer el bosque. La conexión que ellos tienen con el lugar donde viven es parte de su cultura. El respeto que le tienen, cómo han domesticado ciertas especies de plantas, cómo toda su vida es completamente sostenible, bajo el respeto por el bosque, es algo muy inspirador. Hay una idea de que se están perdiendo, pero también se están revalorando y se están cuidando mucho. Entonces, en vez de pensar en qué hacer para no perderlas, es qué hacer para que continúen creciendo. Creo que me llevo el orgullo que tienen ellos de ser machillengas, de llevar su ropa, de su lenguaje, de hablar su lengua y de vivir en un lugar tan rico en la Amazonía peruana. Sigue acompañándome en este fascinante viaje rumbo a un pueblo que defiende su flora y fauna de los avances de la tala ilegal. Y descubramos cómo esta comunidad se aferra a sus tradiciones ancestrales a través de la artesanía, la danza y su vida en los ríos. También ha habido casos que han atacado. Para ello, matar es vivir. No te pierdas un próximo pueblo eterno. Los yines. No te pierdas pueblos eternos. Este martes por Space.